¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jamie Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. El día de hoy me van a acompañar a organizar un poco este espacio del craft room, ya que tengo unos nuevos organizadores que conseguí en Dollar City y mi intención es organizar todos los papeles por color. Así que, ¡acompáñame! Les muestro que estos son los organizadores que conseguí. Los compré en Dollar City, me parecieron perfectos, buenísimos para empezar a organizar todo por colores. Y compré dos, la idea es luego colocar una repisa y colocarlos de esta manera para que se vean coloridos y bonitos. Entonces, aquí adentro voy a colocar todo esto que tengo aquí y otra caja más, ubicando los retazos de cartulina en cada uno de estos colores. En algunos sí va a ser del color original, pero en otros no. ¿Por qué? Porque se están repitiendo. Entonces, mi idea es que en estos separadores también los voy a marcar con ayuda de esta maquinita que está aquí, que se llama la P-Touch. Esta máquina pues es de Brother y me ayuda a marcar lo que yo necesite con este teclado y con las cintas que se colocan justamente aquí, que no la tengo recargada. Entonces, vamos primero a ir ubicando los colores directamente aquí y luego les enseño un poco cómo utilizar esta belleza y cómo marcar lo que ustedes quieran. Aquí, como pueden ver, ya tengo todo separado y organizado por colores. Entonces, voy a coger la primera base, voy a ir colocando aquí los morados, los rosados, los naranjas y los azules. Entonces, lo que quepa aquí. Y dependiendo lo que me falte, lo voy a colocar en el otro, pero otros colores en cada uno de estos huequitos. Entonces, aquí tengo dos espacios azules. En uno voy a colocar el azul más clarito y lo voy a colocar en el primer espacio. Vamos a hacer mejor aquí, así, para que en lo transparente se vea el color completo y bonito. Perfecto, perfecto. Ahora, en el segundo vamos a ubicar el otro azul oscuro. Ahora, aquí tengo un color como amarillo, que voy a poner este amarillo clarito. En realidad, si son para retazos. Entonces, vamos azul clarito, azul oscuro y amarillo. Seguimos con otro espacio medio amarilloso. Bueno, mentiras. Aquí más bien este que parece amarillo lo voy a usar como verde y el amarillo lo voy a dejar más bien por acá. Entonces, vamos a usar aquí el verde clarito. Este de acá. Y ahora por aquí vamos con el verde más oscurito en este espacio. Ahí está. Entonces, este amarillo irías en el de atrás. Vamos ajar con el verde clarito. Listo, miren esto Así quedó, aquí están todos los retazos De los colores principales que tengo Y si le doy la vuelta Esto se va a ver así No se va a ver tan desordenado Y se va a ver bastante bonito Voy a arreglar aquí estas puntitas Porque me da un tic Entonces lo voy a arreglar Para que quede bien parejito y bonito Sin embargo, me quedaron algunos Que son más grandes de 30x30 Y esos los voy a guardar aquí en esta cajita Donde me cabe exactamente Ese espacio de tamaño Lo cierro y como si nada Ahí quedó, esta es una de las cajas de Scrub Love De Josie Arts Que sean cajitas mensuales Entonces aquí guardé perfectamente eso Lo acomodo Como es bonita Me queda perfecto Listo por aquí Ahora sí Ya tenemos todo esto perfectamente organizado Ya ajusté algunas puntitas Me faltan estas que son amarillas Ya quedó bien rellenita y pesadita Esta carpeta organizadora Pero como compré dos Y aquí ya tengo todos los retazos de cartulina Voy a utilizar la otra para mis retazos de vinilo Entonces hice lo mismo Aquí se ve más desordenado Porque pues el vinilo es más No es de las mismas texturas todo Entonces se ve desordenado Pero ordenado al mismo tiempo Aquí están los azules, los verdes, los amarillos, rosados, rojos Cafés, blancos y negros Entonces me falta solamente etiquetar estos separadores Para así poder encontrar las cosas más fácil Porque hay unos separadores que se confunden Con el mismo color del vinilo o de los papeles Y para eso como les decía Ay, se me cayó esto Como les decía al principio del video Voy a utilizar esta maravilla Que es la P-Touch de Brother Que simplemente al encenderla Ella nos da la opción aquí De que podamos escribir lo que nosotros queramos Podemos jugar con las tipografías Agregarles diseños al inicio o al final de las frases También podemos jugar con la longitud Y bueno, graduar todas estas cosas Agregar símbolos o emoticones Aquí ya yo voy a empezar a escribir los colores que quiero Entonces, por ejemplo, voy a escribir el color azul Entonces aquí juego con las mayúsculas y las minúsculas Entonces aquí le doy a la C mayúscula y sigo Ay, no sé si alcanzan a ver Ay, pero no era C Empiezo con las mayúsculas Y nuevamente para la minúscula Entonces le doy aquí azul Si yo quiero colocarle algo al inicio Lo selecciono Aquí yo tengo esta hada Pero lo que voy a hacer es Cambiarla a que no tenga nada Que simplemente me impriman el azul O si quieren agregarle una línea, un recuadro Este recuadro me parece bonito, sencillito Algo así Aquí tienen diferentes diseños para poderlos modificar Creo que sí le voy a agregar un marquito Pero algo más sencillito Este me gusta Entonces ya después de que lo tengo listo Le doy OK Me lo acepta Y el azul va a poderse imprimir con este botón Donde me dice que cuántas copias quiero En este caso yo solamente quiero una Así que le voy a dar print Y ella va a salir por aquí Pero aún no he recargado El papel de impresión Miren, está totalmente vacío Entonces si yo le doy aquí print Démosle que No, solamente una Miren, me va a salir Que no tiene cinta Entonces vamos a recargarla Aquí yo tengo este montón de cintas Porque estas impresoras imprimen sobre cinta de tela Para por ejemplo hacer este tipo de lacitos Entonces tengo dos de estas Y estas otras que sí son de stickers Por ejemplo, esta es blanca Digo, el texto negro sobre blanco Aquí tengo esta hermosa Que es dorada sobre corazoncitos Blancos con rosado Hay rojo, hay amarillo, hay gris Bueno, amarillo no hay Hay rojo, hay gris, hay flores Hay otro de blanco con negro Blanco con rojo Azul con blanco Negro con blanco Y verde Entonces voy a elegir Yo creo que algo que sobresalga O puede ser esta O mejor una de estas Que aquí compruebo que tenga harta cinta Y la voy a colocar Justo en la parte de atrás De mi pitoucho Entonces la apago Le doy la vuelta Aquí la destapo Necesitan pilas Para poderla utilizar Y esta cinta va con dos caras Donde está el nombre de la tirita Y este pedacito de la cinta Como esta orejita Va a ir introducido en esta parte Entonces siempre tiene como un orden Miren Entonces la oprimo bien Para que encaje Ahora sí la tapo Le doy la vuelta Aquí me dice Qué color exactamente tengo Por eso es que está ese huequito Para ver el nombre de la cinta Por si lo quiero cambiar Si me pasa una semana Y se me olvida Cuál es la que tengo No tengo que abrirla Simplemente le doy La vuelta Y ahí está Entonces ya la tengo lista Le doy print Una copia Y aquí me empieza a salir Ay, creo que tengo Las baterías descargadas Así que las voy a poner A cargar Y vuelvo a darle imprimir Listo Ya la recargué Compré otras pilas Que son triple A Y necesitamos seis Entonces estas son las que estoy utilizando Seguimos con la misma cinta Cierro Y la vuelvo a encender Entonces aquí ya tenemos El azul predeterminado Que habíamos hecho Y voy a cargar Cambiarle el fondito Ya no quiero este diseño Que tenía Si no quiero algo más sencillito Voy a dejárselo apenas Un marquito Listo Y también vamos a jugar Con la longitud Que la longitud Esté en automático Que me haga justo El marco Alrededor del texto Y ya Entonces vamos a hacer Para el vinilo adhesivo Digo, para los vinilos Necesito un azul Así azul 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 solito Entonces voy a darle Imprimir Y miren que me sale Una copia Y aquí La voy a imprimir Miren esto tan perfecto Aquí tengo unas tijeras Que al darle click Ella me corta automáticamente esto Si sobra un espacio de cinta Que si yo no la voy a necesitar Pues la puedo cortar acá Justo a ras Y perfecto Entonces ahí tengo La primera etiqueta Que sería el azul Para el vinilo Pero para La cartulina Necesito Necesito una que diga Azul C De azul claro Con mayúscula Así Le voy a dar Imprimir Igual En el mismo espacio Siempre va a dejar Un margen Siempre Y voy a imprimir Otra que diga Azul O De azul oscuro Y vamos a ir pegando Estas Entonces azul C Y otra que diga Aquí La O Mayúscula Así Azul O Print Una copia Que salga por aquí Con el cortador Ya cortamos Y con las tijeras También cortamos El borde Entonces voy a quitarle El papel protector Para eso doblo Para eso Doblo El texto Y Levanto el papel protector De un lado Y luego Del otro lado Y este ya lo puedo pegar En la superficie Donde quiero marcar La cual sería aquí Entonces miren La acomodo justo ahí En el separador La aplasto muy bien Y ahí tenemos ya La primera etiqueta Hago lo mismo Con todas estas Aquí voy a colocar Agua marina Por aquí verde claro Verde oscuro Naranja Amarillo Rosado Rojo Morado Café Blanco Y negro Y lo mismo aquí Entonces voy a empezar Primero En esta parte Con el azul claro Para poderlo pegar Justo en este separador Y luego el azul oscuro El verde claro El verde oscuro El amarillo El naranja El rojo El rosado Todos Y así finalizo Todas las etiquetas Rosado Fucsia Rojo Morado Blanco Negro Y aquí igual Aquí agregué un dorado Que es diferente Y creo que No más Ahí pues el agua marina Pero pues como no alcanzaba Puse agua mar Y así queda Creo que se ve muchísimo mejor Que tenerlos en estas cajas Me ocupa hasta menos espacio Y al colocarlos así En algún sitio Se ve más bonito En este momento Mi intención Es pintar la pared Que tengo atrás De rosado Colocar algunas repisas Y que esto lo ayude a decorar Mientras tanto Lo voy a colocar Dentro del closet Y así quedaría Creo que se ve muchísimo mejor Que tener un montón De cajas aquí Ya por ejemplo Todo esto lo desocupé Mi intención también Es comprar otro tipo De cajitas Para poder guardar esto Que sean más bonitas Más decorativas Y no esas así Cafés y grises Para poder seguir Decorando este espacio Ahora En un próximo video Vamos a ver La remodelación De esta pared Que mi idea Es pintarla toda rosada E ir colocando Estos tableritos Que tengo por aquí Para poder decorar La pared Y hacer algunas Otras cositas Esos tableritos Vienen con estas cositas Para poder colocar Los hilos Las tijeras Y otro montón De herramientas Entonces de eso Se va a tratar Un próximo video Para ir dándole vida A este nuevo craft room Y así finalizamos Con este cortico video Pero que me parecía Interesante Transmitirles Lo que iba a hacer Con respecto a organizar Mis retazos Espero este tip Les sirva Y también Que vayan a Dollar City A buscar Esos organizadores Que están económicos Y además Súper útiles Yo creo que voy a comprar más Para guardar también Retazos de tela Y vinilo adhesivo Y al fin Tener así La colección De los materiales Que más uso En retazos Porque hay muchísimo retazo Que yo no pienso votar Sino al contrario Aprovechar Así que si este video Te gustó No olvides dejar tu like Comentar Suscribirte Y compartir Para que más personas Sigan aprendiendo Todas las maravillas Que pueden encontrar En este canal Recuerda que nos vemos La próxima semana En una nueva idea O remodelando mi craft room Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos pronto Chao Chau 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 Chau